Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSDA22 con el OCHI Hoy les traigo con ustedes Nacho Casano y Juan Vidal, le dicen hipócrita y perro a Osvaldo Ríos En la casa de los famosos, segunda temporada, semana 7, martes de prueba del líder Vamos a comenzar Pues bueno chicos, vamos a comenzar con que Nacho Casano y Juan Vidal estuvieron hablando sobre Osvaldo Ríos Y creen que nominó a Niurka Marcos, pero ¿por qué creen esto? Debido a que como sabemos Niurka Marcos el día de ayer fue pues prácticamente era expulsada Y estuvo nominada por cierta parte del grupo del cuarto azul Digo por cierta porque ya Ivonne Montero ya no es parte de ese grupo Y sienten que Osvaldo Ríos la traicionó, que es un hipócrita Y que aparte de eso, los del cuarto morado son más derechos que los del cuarto azul Bueno, al menos dijo así Juan Vidal Que solo los que serían la familia son Natalia, el propio Juan Vidal, Nacho Casano y Luis Mendoza Haciendo referencia a que Tony Costa, Ivonne Montero y Osvaldo Ríos son unos traicioneros Pero que a Ivonne Montero no la consideran tanto traicionera como a Osvaldo Ríos Que Osvaldo Ríos hasta le llevaba el café a Niurka Marcos y nada más estaba en el hombro Y que lo creen traicionero chicos O sea prácticamente fue el único que no la nominó prácticamente a Niurka Marcos Y ya sienten que él la nominó O sea prácticamente es algo que no hizo Y espera la gente que alguien les vaya a gritar que no la nominó a Niurka Marcos Osvaldo Pero o sea chicos ahorita la casa está vuelta un desastre Ya no saben qué hacer los del cuarto azul Los del cuarto morado están más perdidos con Laura Bozzo No esto está emocionantísimo chicos Haciendo referencia a que prácticamente Osvaldo Ríos ya dejó ser parte del cuarto morado Del tapanco de todos los grupos del cuarto azul perdón Pero aparte de esto que ser el único que nominó a Niurka Marcos Y te traten de traicionero No sé chicos díganme en los comentarios ¿A quién le van? ¿Al cuarto? ¿A azul? ¿Nacho Casano? ¿Juan Vidal? ¿O a Osvaldo Ríos? Los estaré leyendo Ya saben suscríbanse, compartan y denle like